Soy mujer, la canta Sara, mi hermana. Soy mujer. Trataron de convencerme De mi vocación para el sacrificio De mi fortaleza ante el deseo De cargar un fardo de culpas He recibido angustes He aceptado aplausos Me he equivocado Esperando por una lágrima Trataron de convencerme De mi vocación para el deseo Me he soñado Como una sombra callada Me he soñado Como una sombra callada Insospechada y espesa La vigilia habitaba en mi casa O al bombillo desnudo Mientras yo sufrió una pesadilla Desperté curando mi fidelidad Con los ojos maltratados En una calurosa mañana Desperté, despertó mi casa La vigilia La vigilia Alumbró mi casa La vigilia Desde el que me ha sido fácil Pero en mi pie Se instaló la esperanza Recuperé Recuperé mi orgullo de madre Defendí mi lucha y trabajo La vigilia La vigilia Alumbró mi casa La vigilia Alumbró mi casa Exigió Exigí una heredad Para el cultivo De mi ser sediento Con unos deseos concretos Y otros no tan inmediatos Reclamé como mujer El respeto universal Y el derecho a recorrer La geografía De mi bien amado Desperté Alumbró mi cara Desperté Alumbró mi cara Alumbró mi cara La vigilia Alumbró mi casa La vigilia Alumbró mi casa Alumbró mi casa 힘 Gracias Gracias.